No sé que te gusta la salsa, mi gato, grito, mejor, marota No bailas, no bailas, no bailas, no bailas, no bailas No bailas, no bailas, no bailas, no bailas No sé que te gusta la salsa, mi gato, grito, mejor, marota No bailas, no bailas, no bailas, no bailas, no bailas, no bailas No bailas, no bailas, no bailas, no bailas No bailas, no bailas, no bailas No bailas, no bailas, no bailas, no bailas No bailas, no bailas, no bailas, no bailas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!